Después de ocho años de ausencia, ¿regresa a la arena Coalizó a Monterrey? No, yo creo que más de ocho años, sí. Bueno, te voy a contar desde la señora Lila. Desde que ella falleció, nos ausentamos de aquí. He venido pocas ocasiones, ella era el contacto de los promotores. Pero gracias a Dios, aquí con Kiko estamos de vuelta. Que bueno, gracias a Dios, y me dio mucho gusto entrar a la coalizó. En casa de los mini estrellas también. Sí, las mini estrellas reyes que verdaderamente no tuvieron piedad ante ustedes, ¿no? Ah, mira, que como se lo dije, me dice, yo se lo iba a decir así cuando me dijo viejito. Le iba a decir, viejito me dicen mis putos, pero bueno, ese es otro cantar. Entonces, bien se lo dije, o sea, antes de que él naciera, pues yo ya era, ¿no? Entonces, pero sí, no descarto que hay buenos elementos aquí en Monterrey. Lo que es Monterrey, lo que es Puebla, lo que es este, Guadalajara. Pero de los originales, no de los clones, muy buenos elementos. Me ha tocado el ser independiente, luchar con varia gente te hace más experto en la lucha, ¿no? No siempre luchar con los mismos. Entonces, pues que bueno, que me enfrenté a Ator. Yo quisiera llegar más allá con Ator, pero bueno, falta que él quiera. En estos ya muchos años de trayectoria, ¿cómo has rellevado la temática de los clones? Pues que sabemos que su personaje es un hombre más culpable, ¿no? Pues mira, ¿qué te puedo decir de los únicos culpables aquí? Son promotores, compañeros, que los incitan también y pues la gente que ya se deja ver la cara, ¿no? Digo, antes el público nomás le hacías un fraude y de inmediato se paraban en la taquilla para pedir su entrada. Ya a la gente ya le gusta que le vean la carita. Sí, por eso saqué la frase, tú ya sabes cuál es, me supongo, bueno. Esa es la buena. Muchas gracias, mascarita. ¿Sabes un mensaje para todo el público que lo ha apoyado? Pues mira, ahorita que me estuve tomando fotos y todo, ya me empezaron a mandar whats, me empezaron a etiquetar fotos. Es que bueno, me da gusto porque después de trascender a tantos años, mascarita sagrada, el original, el mini tigre blanco de los mini estrellas, sigue vigente, gracias a Dios, sigue vigente y con todo. No importa que me digan viejito, ya saben.